Hola, en esta ocasión vamos a hacer una revisión de aldeas. Debido a la gran aceptación que tuvo la última, tenemos 13 aldeas para revisar. No quiero hacer el video extenso, entonces considero que voy a hacer una revisión hoy y otra revisión mañana. De todos modos vamos analizando de una vez. Vamos a buscar la primera. Es la alianza Mercenarios L-T-A-M y el jugador se llama Hale Schwartz. Vamos a ver. Pongamos siempre todo en mayúsculas. Mercenarios L-T-A-M Vamos a ver. Mercenarios L-T-A-M y Hale Schwartz. Debe ser activo, me imagino. Entonces debe ser de los últimos que entró. No lo vi. Hale Schwartz. Bueno, no está descartado. Vamos por una alianza que se llama 5 estrellas. Vamos a ver. Hay 2. Obviamente escojo la de 40. El jugador se llama Oscar 10. Ve, aquí está mi amigo Fefo el 1. Hola Fefo. Un gusto saludarte amigo. Cuando quieras puedes volver a Fury. Tú y Roberto. Oscar 10, no lo veo. Ya lo vi. Tenemos una civilización de Corea en edad de la ilustración. Nivel 88. Está perfecto el nivel. Y vamos a analizar su distrito. Primero sus maravillas tiene, no sé cuál estará investigando en este momento. Y tiene Acrópolis, Notre Dame. Espero que sea la ciudad prohibida o el Coliseo. Con Corea es espectacular usar la ciudad prohibida. Bueno, tenemos la refinería al centro protegida por dos cañones y dos morteros. Acaba de subir a ilustración y tiene una distribución sencilla, pero funcional. Torres en las esquinas, morteros al centro, castillo protegiendo lo que se pueda. También centrado. Debería centrarlo un poquito más, cambiarlo por el reducto. Y mejorar esos muros. Esos muros son muy, muy patéticos. A darle duro a los cuarteles. Te faltan dos. Y no... No que no desaproveches los eventos. Esos bosques debieron haber estado limpios. Veo que esta vez es justico. Creo que la distribución está bien, Oscar. Vamos con el siguiente. Vamos a ver cuántos alcanzamos. Una alianza que me gusta mucho. Se llama Perú Warriors. Tienen canal de YouTube. No recuerdo cómo se llama. Pero vi un video del que sube. Pues obviamente los videos atacando una atómica. Un video genial. No hay... Vamos a ver. Quitémosle la tilde. Increíble, pero es cierto. El jugador se llama... El jugador se llama... Falken. Es Psicosis el que atacó. Buen atacante. Bueno, busquemos a Falken. Aquí está. Vamos a ver su aldea. Tenemos una civilización de Francia en edad industrial nivel 149. Un poquito pasado de nivel para ser edad industrial. No hay necesidad de maxear ni ilustración, ni pólvora, ni industrial. La única que se maxea es global. Porque el paso a atómica es increíblemente difícil. Por eso, es más, yo ni siquiera me he pasado a atómica y tengo harto tiempo en global. Pero aún me falta muchísimo. Pero tengo que maxearlo. Entonces, partiendo desde ese punto, tenemos Versalles, Coliseo, Puerta de Brandenburgo y Acrópolis. Las perfectas, las maravillas para guerra. Vamos con los cuarteles. Cuarteles. No recuerdo si esto... Sí, estos son los cuarteles de industrial. Veo un aeródromo horriblemente bajo. Tienes que meterle caña a esos aviones. Ya no te digo que te pases porque primero tienes que mejorar esos aviones. Tienen que ser MK3 triplano. Tienes que tener investigados los tres aviones, el espacio más. De defensas estás un 60%. Entonces, lo primero que hay que hacer es mejorar defensas, mejorar aeródromo. Darle duro, pero duro a esas defensas porque están muy bajas y tienen mucho nivel. No sé qué has hecho con ese nivel. De resto, la aldea está bien. Cuatro compartimentos con uno central con la refinería. Perfecto. Un saludo a Psicosis. Sigamos con la siguiente. Alianza se llama México Empire. Y el jugador se llama Asesino Espartano. Veamos. Me disculpan que no haga todo... Otra vez la... El acento. México Empire. Hay dos, pero ese debe ser el uno. Miremoslo. Se llama Assassin Espartan. Aquí está y es el líder. Veamos, veamos. Estoy haciendo revisiones rápidas. A ver si alcanzo a hacer todas en un solo video. Me disculpan que no haga todo con mucha curia. Bueno, tenemos una civilización de Roma en edad industrial nivel 114. Perfecto. Es decir, acaba de subir. Es lo que decía el chico anterior. No tiene los cuarteles mejorados. Ya recordé que son de este tipo. Tipo hangar. Entonces, a mejorarlos, querido amigo Falken. Bueno, veamos. Tenemos refinería al centro. Tenemos el centro urbano en una esquina. Perfecto. Los morteros están muy abiertos. Los morteros deben estar centrados. No puedes proteger los dos recursos. Tienes que sacrificar uno. Si quieres tener una aldea decente. Siempre yo sacrifico la comida, que es lo que más sobra. Ahora que pusieron a mejorar los muros, pues bueno. A la final ya no me importan los recursos. Me puede atacar quien quiera. Yo mantengo es farmeando y usando. Farmeando y usando. Bien. Veo de maravillas Acrópolis. Coliseo. Anchor. Anchor a mí no me gustaba antes por la consecución de recursos. Pero después me volví muy bueno en farming y me sobran los recursos. Por eso la cambié a Versalles. Que me da un plus a las tropas de fábrica. Y saluda a las tropas del coraje. Cuartel. Bueno. Tenemos la puerta de Brandenburgo. Es decir, que llevas buen tiempo en edad industrial. Dos consejos. El primero. Cambia la distribución de los morteros. Con los más centrados. El segundo. Sacrifica un recurso. Ya sea el oro o la comida. Lo que más fácil te quede conseguir. Pero te aconsejo que sea la comida. ¿Por qué? Porque tienes que mejorar esos muros. Patéticos esos muros. Esos muros ni siquiera en polvorado no los tienen. Y. Último consejo. Por favor. Dale duro a los bosques. Tienes que. Tienes dos líneas. Mínimo para hacer. Para poder subir al global. Que es. La línea. Es. De acá. De las 12 a las 9. Y la línea de las 9. A las 6. Las 9. Es aquí. Las 6. Es aquí. Como un reloj analógico. De resto de la aldea está muy bien. Entonces sigamos. Hay una persona que me saluda. Y me dice que le revise su aldea. Se llama. Élite del sur. Pero. No me puso el nick. Él se llama Juan. Entonces lo voy a buscar. Como Juan. Me dice que el líder es Era. O algo así. No recuerdo. Entonces busquemos alguno. Que se llame Juan. Si no lo encuentro. Pues. Lo siento. Pero no pude. No. No hay ninguno. Que se llame Juan. Bueno. Sigamos. México VIP. México VIP. Hay dos. Y uno con. 34 miembros. Intuyo que será ese. El jugador se llama Kirito. Vemos mucho Dragon Ball Z. A mí también me encanta. Aquí está. Bueno. Tenemos una civilización de Francia. En edad de la pólvora. Nivel 76. Es hora de subir a ilustración. Bueno Kirito. Tenemos. El centro urbano. En la mitad. Nada tiene que hacer el centro urbano. Ahí. Tú no estás subiendo medallas. No necesitas. Tú necesitas farmear. Así que. Quita esta. El templo de esa esquina. Y lo colocas ahí. Pones en el centro. El castillo. A proteger los recursos que más necesites. Imagino que ya estás fabricando la. Qué maravilla tendrás aquí. Tiene jardines colgantes. Te aconsejo que la cambies por. Por Acrópolis. Uno puede conseguir recursos muy fácil. Y tenemos. Los morteros en el centro. Tenemos. Un mortero muy bajo. Bueno. Lo primero que hay que hacer es. Despejar bosques. Estás. Apretadísimo. Lo segundo. Mejorar esos. Esos morteros. Ese mortero que te queda. Tan bajo. Y. Subir de una vez a edad de ilustración. No se queden tanto en una edad. Mejoren todas sus tropas. Tropas y tácticas. Y de una para una edad. Es mejor farmear. Las defensas con tropas altas. Pero no excederse. Es decir. En industrial. Tienen que estar. Maxeados por allá al 60%. Es decir. Las tropas. Todas. Y las tácticas. Todas. Y un par de generales al 21. Que sean tanques. Y luego. Subirte a global. No puede uno subir tan débil. Pero tampoco maxeados. En global. Si hay que maxear. De todos modos. Tienes una aldea genial. De buen nivel. Para la edad que tienes. Continuemos. Alianza Colombia Min. Colombia Min. Y el jugador se llama. Dart. Danny the Killer. Vamos a buscarlo así. A ver. Aquí está. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una civilización de Grecia. En edad industrial. Nivel 142. Voy a cortar aquí el video. Los últimos cinco. Los voy a hacer en otro. Porque sé que el video se va a hacer extenso. Y no me gustan hacer los videos tan estéis. Bueno. Tenemos. Maravillas. Versalles. Excelente. Ciudad Prohibida. Excelente. Jardines Colgantes. Sería mejor Versalles. Tenemos centro urbano al centro. A la mitad. No entiendo por qué. Si ustedes no tienen necesidad de proteger medallas. A no ser que estén probando una nueva aldea. Que no lo creo. Porque tiene el centro. El CP. En una esquina muy vulnerable. Entonces. De defensas vamos muy bien. Hay que seguir mejorando esas defensas. Mejorar esas torres al 10. Y. De cuarteles. Deben mejorar esos cuarteles. No puedes seguir con esos cuarteles de. De ilustración. Tienes mucho nivel para ser industrial. La mayoría de nosotros nos pasamos a global. Apenas llegamos a nivel 130. No esperamos. Yo ya tenía muros al 11. Entonces. Consejo número 1. Yo no sé por qué la gente no aprovechó para despejar bosques. Debieron aprovechar y soltar los aldeanos que tuvieran. Si hay que cancelar se cancela. Si no se alcanza. Uno hace las cuentas. Y. Cancela y para adelante. Puerta de la alianza muy baja. Considero que lo que primero que debes hacer y centrarte es. Despejar los bosques. Al menos. La línea de las 12 a las 3. La línea de las 3 a las 6. Por lo menos. Segundo consejo. Mejorar esos muros. Muros muy bajos. Y con la promoción que habrá. Yo me subí los muros al 14. Y apenas faltaban. Creo que 4 o 5 muros. O 6 días. Que faltaban. Porque yo hacía 3 muros diarios. Me pusieron la promoción de la comida. Me sentí frustrado. Pero dije. Todo el mundo los va a subir. Excelente. Pero veo que la mayoría de personas no los suben. Entonces. Ese consejo. De subir los muros. Es. Imprescindible. Ahora bien. Centro urbano fuera. Pégalo con la ciudad prohibida. Y deja que. El que quiera. Medallas. Que lo. Que lo suba. De resto. La aldea está bien. Los morteros están bien centrados. Entonces. No queda más que añadir. Bueno amigos. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y hasta una nueva.